¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y a qué conclusión habíamos llegado, Jorge, en cuanto a eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ciertamente, hermanos queridos, si somos analíticos en cuanto a esto, debemos ver que lo que es esta red social TikTok, por ejemplo, que estamos ahora enfatizando, es una proyección, una muestra de qué es lo que cree la sociedad en general. Esa es la manera en que nosotros tenemos que analizar este tipo de situaciones. Y como estaba diciendo Jorge, una de las tantas cosas que podemos ver, por ejemplo, en TikTok es sensualidad, podemos ver vanagloria, podemos ver vanidad, podemos ver un tipo de vida que muchas veces no parece real. Apariencia. Apariencias. Y les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes cuando ven ese tipo de redes sociales sienten que su vida es un fiasco? Te sentís frustrado ante tanta gloria humana, ante esas personas que se pasan viajando, comiendo en los mejores restaurantes y vos ahí con tu lomito árabe de 12.000, más pena de estar comiendo. Díganme si ustedes muchas veces se sintieron frustrados cuando ven ese tipo de redes sociales. O cuántas veces, por ejemplo, ¿quién es la persona, que no levante la mano tampoco, que ve la belleza de ese hombre o de esa mujer y se siente más feo o se siente inferior a ellos? ¿Suele pasar también? A mí no, pero a otros yo sé que le pasa. Y entonces eso nomás queremos usar como una introducción a lo que nos vamos a meter, Jorge querido, que es en cuanto a la sabiduría. Y vamos a empezar entonces con proverbios, ¿te parece? Entre paréntesis nomás, Cristian, para añadir a lo que vos dijiste, de repente cuando nosotros vemos ideas como aborto en TikTok, feminismo radical, veganismo, entre otras ideologías raras que salen por ahí, ustedes como cristianos dirán, esto creo que no me afecta a mí. Pero las cuestiones que estuvo mencionando Cristian, por ejemplo, donde vos te podés sentir tentado y a la vez influenciado sin que te des cuenta, son cosas las cuales tenemos que tener muy en cuenta. Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque la vanidad, por ejemplo, que está ligada al corazón del joven, como vemos también en la escritura que vamos a estudiar ahora mismo, es algo que nos va a atraer a todos nosotros. Quizás no te sientas tentado en esas áreas, pero por ejemplo, cuando procrastinas perdiendo horas, por ejemplo, en las redes sociales, en primer lugar, o cuando te sentís tentado y atraído por la vanidad que en ese mundo se te está ofreciendo a través de esa plataforma, creo que son cosas que realmente tenemos que tener en cuenta. Genial. En el día a día, en el día a día, en las diferentes áreas de la vida. Y quiero que veamos un poco entonces lo que es el contenido o la esencia de Proverbios. La otra vez, como me estaba tocando predicar, yo le estaba diciendo que Proverbios nos ayuda a tener una vida más santa, nos ayuda a tener una vida mucho más sabia en este mundo caído, afectado por el pecado. Y Proverbios, por ejemplo, nos enseña sobre la importancia de la sabiduría. Así ya empieza Jorge Proverbios capítulo 1. Voy a leer a grandes rasgos, dice acá, que ¿cuál es el propósito de Proverbios? Para entender sabiduría y doctrina, para recibir el consejo de prudencia, para dar sagacidad a los simples. Entonces, ahí ya podemos ver también cuál es el propósito de Proverbios. Si puedes agregar algo a eso. Creo que Proverbios es un libro que parece que no tiene un cuerpo, o sea, no tiene una introducción, un contenido, desenlace y una conclusión. Es un libro que parece que están disparando a todos lados al mismo tiempo porque no tiene un orden, por así decir. Pero sí podemos encontrar de manera clara algo que engloba a todo el libro y es el capítulo 1 que vos estuviste diciendo. Básicamente es el siguiente, Proverbios es un libro de sabiduría para que el creyente en Dios pueda demostrar una vida devota. Es decir, un devocional constante en donde vos vivís en este mundo junto con todos sus mambos, junto con todas las sabidurías que hay, vos lo haces según la sabiduría de Dios. Porque así como dice el versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. ¿Para qué? Para que tu vida pueda reflejar realmente la cosmovisión que vos estás teniendo, la sabiduría que estás adquiriendo que es de Dios. Genial. Y para citar más alguno de los tantos temas que habla Proverbios, cómo ser prudentes, cómo ser sabios, cómo ser jóvenes reflexivos, no ser jóvenes simples ni necios. Nos habla cómo evitar la inmoralidad sexual. Proverbios habla mucho, unos cuantos capítulos sobre eso. Da consejos claros y prácticos cómo evitar ese pecado. Te enseña cómo debes manejar tu dinero. Te enseña cómo debes reaccionar cuando estás enojado. Proverbios te enseña cómo debes usar tu lengua. Proverbios te enseña con quién debes asociarte en el trabajo, cómo debes trabajar, cómo tenés que ser diligente. Proverbios nos enseña cómo debes ser una mujer piadosa. Hay todo un capítulo destinado a eso y varios otros versículos que habla de eso. Y por ende, entre paréntesis, ya ahí Proverbios también nos enseña cómo debe ser la mujer que nosotros debemos elegir para casarnos. Entonces, todo eso son las enseñanzas de Proverbios, pero todo eso Jorge tiene un fundamento. Así mismo, eso iba a decir. Francis Schaeffer era un apologista cristiano y él decía que justamente la decadencia moral que nosotros vemos en nuestros días, todas las filosofías raras que vos ves por ahí es porque se perdió un fundamento. ¿Qué es lo que hace el fundamento? El fundamento sostiene toda la construcción de una casa, un edificio, lo que sea. Si vos removes ese fundamento, como dice Salmos, si los fundamentos son removidos, ¿qué puede hacer el justo? Decía el salmista David. Y el fundamento de la sabiduría bíblica, que este no es un libro solamente ética, aunque parece ser de ética, no es solamente un libro de moralidad, no es solamente un libro de economía, no es un libro sobre crianzas, sino que es un libro de sabiduría que posee un fundamento bien firme que va a sostener todas esas construcciones prácticas. ¿Y cuál es lo que dice en el versículo 7 del capítulo 1, al inicio mismo donde se habla del propósito? Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, sin embargo, la desprecian y también desprecian la enseñanza. ¿Cuál es el principio de la sabiduría, el principio que va a sostener toda esta vida práctica? La reverencia que vos tenés respecto a tu relación con Dios. Y de repente para el concepto de sabiduría, Cristian, es muy importante que definamos a qué se refiere el autor con sabiduría. Se refiere a la información que vos adquirís puesta en práctica. Eso es sabiduría. La capacidad que vos tenés de vivir aquello que vos conoces en cuanto a Dios. Sabiduría, en pocas palabras, es saber vivir como Dios manda. Entonces, Jorge, no es que cualquiera más agarra el libro de Proverbios y dice, Ah, mira, vos tan fácil de entender, tan práctico. Entonces, ya puedo no me voy a poner por obra sin importar que estaba creyendo o no. Entonces, ya el versículo 7 ya echa por tierra esa idea. Así mismo. Y fíjate lo que dice el capítulo 8, capítulo 8 de Proverbios, del versículo 3 al 14, donde para mí teológicamente es una clara referencia a la regeneración. Es decir, este libro está escrito para creyentes que desean vivir una vida piadosa. No está escrito para incrédulos que no conocen a Dios, pero que desean tener una vida regularmente buena. No. Todo lo que Proverbios expresa, en realidad, es una guía que el cristiano en su justicia interna que tiene atrás del Espíritu Santo, que mora en él, lo va a hacer con gozo y alegría. Porque los mandamientos de Dios no son gravosos, como dice Juan. Y dice el texto de Proverbios 8, 3 al 14, ¿cuál es el temor de Jehová que es el principio de la sabiduría? Y lo dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, decía el escritor. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. En el capítulo 8 habla la sabiduría. Y la sabiduría es, que dice el temor a Jehová, es aborrecer el mal. Usualmente vos no elegís que aborrecer, es algo que te sale de manera natural. En cuanto a los creyentes, si es que fuiste regenerado realmente, si naciste de nuevo, naturalmente vas a aborrecer el mal, porque ya hay una obra que el Señor hizo en tu vida. Entonces no es para incrédulos, no es solamente un tratado ético, es para creyentes quienes creen en Dios. Y para los que leen también Proverbios se van a dar cuenta de algo muy interesante. No hay, aparentemente o directamente, no hay muchas referencias del pueblo de Israel, de cómo Dios les sacó de Egipto, cómo Dios les liberó. Parece ser que no hay muchas indicaciones sobre la ley mosaica y cuestiones como esa. Y justamente sobre eso quiero leer un comentario muy interesante que dice así, dos comentarios cortitos. La teología de Proverbios es teología práctica, lo que dijimos hace rato. Dios ha establecido su pacto con su pueblo y el libro de Proverbios ofrece instrucciones sobre cómo vivir en este mundo a la luz del pacto. Y luego dice otro comentarista, el mejor comentario práctico sobre la ley mosaica es Proverbios. O sea, Proverbios es como un comentario práctico de la ley mosaica. Entonces, no es que debemos ver Proverbios sacando de contexto el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, con la ley que Dios le dio por medio de Moisés, sino que está complementado a las leyes que el pueblo de Israel ya recibió en su momento. Y todo lo que enseña Proverbios, entonces nuevamente enfatizamos eso, es para saber cómo vivir. Por eso dice este comentarista, es el mejor comentario práctico sobre la ley mosaica. Y también estaba anotando algo de Jorge que dice, por ejemplo, que el nombre de Dios aparece 87 veces en el libro de Proverbios. Que nuevamente nos trae eso como enseñanza, de que es un libro profundamente espiritual. Y así, siendo un libro profundamente espiritual, son mandatos y enseñanzas y sugerencias para personas que han sido regeneradas por el Señor, que tienen la nueva naturaleza dada por el Señor y que va a tener el deseo y la capacidad de vivir conforme a lo que Dios estableció allí en Proverbios. Y también, Jorge, en Proverbios es algo interesante. Muchas veces no es tan fácil de poder interpretar ese libro. Porque no hay muchas veces de alguna manera mucha unidad. Es como que, ¿a usted no le pasó eso que leen, hablan un versículo, después el otro versículo salta a otro lado, el siguiente otro lado? Muchos hermanos de repente son así también cuando hablan y parece que no tienen un cuerpo lo que está diciendo. Pasa. Y entonces parece ser que no hay mucha unidad. Y eso obviamente como que dificulta un poco muchas veces alguna, la interpretación del libro. Y algo importante también, Jorge, que quiero que también te explayes en esto, que no todo lo que dice Proverbios se cumple a rajatabla sí o sí. No es que son necesariamente promesas tras promesas para el creyente y que son reglas que se van a cumplir sí o sí. Por ejemplo, si pueden abrir Proverbios 16, versículo 7. Proverbios 16, versículo 7. Les voy a leer. Dice así. Proverbios 16, versículo 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Viendo a la luz de la experiencia de nuestras vidas, es difícil ver esto como una verdad rajatabla y como una promesa para nosotros. Y bueno, y vamos a ir nomás atrás. Jesús fue el hombre perfecto. Y en él no se vio esto. No es que él estuvo en paz con sus enemigos. El gran apóstol Pablo y todos los apóstoles y grandes hombres de Dios tampoco vieron esto. Entonces, Jorge, cuando interpretamos Proverbios, no es que debemos decirlo, esta es una promesa para mí y así va a suceder. ¿Es así? No, de ninguna manera. De hecho, hay otra aparente contradicción, pero que al mismo tiempo nos da luz. Y es el famoso versículo de Proverbios donde dice, no le respondas al necio. O sea, porque vas a participar vos también de tu necedad. Pero te vas a unos versículos después y dice, respóndele al necio conforme a su necedad. O sea, ¿qué hacemos? Entonces, ¿le respondemos o no le respondemos? No, Proverbios es un escrito que los tegolos denominan es ocasional. ¿Qué quiere decir eso? Que depende mucho de las circunstancias que estos escritos van a tener funcionamiento, por así decir. Es decir, vos tenés que tener en cuenta el contexto, tenés que tener en cuenta tu circunstancia, la aplicación y un montón de cosas. O sea, eso no son profecías, no son promesas que se van a cumplir. Como por ejemplo, si vas a hacer esto, tus graneros señalarán de mosto, porque hay muchas promesas de prosperidad también en Proverbios. Y puede ser que por la soberanía de Dios, por más que vos cumplan los principios, el Señor te meta en escasez. ¿Por qué? Porque quiere formar tu carácter. Entonces, la intención del autor en primera instancia no es establecer promesas en Proverbios. Ahora, lo que Sproul dice, por ejemplo, respecto a Proverbios, es que lo que sí es absoluto es que en ese libro se revela el carácter de Dios. Los atributos de Dios. Por ejemplo, cuando dice que Dios aborrece en Proverbios la lengua engañadora, eso no es ocasional. A Dios nunca le va a gustar la lengua engañadora. Siempre que se hace referencia a los atributos de Dios en Proverbios, su santidad, lo que Dios aborrece, lo que Dios ama, eso sí es absoluto porque tiene que ver con el carácter inmutable de Dios. Ahora, las aplicaciones, el ejemplo que estuvo citando Cristian, son ocasionales. Vos podés seguir esos principios, pero no están obligados esos principios a cumplirse en vos a rajatabla, como está diciendo él. Qué bueno, porque qué importante entonces que cuando nos acercamos a los diferentes libros de la Biblia, lo hagamos primero que nada entendiendo el género literario de cada uno, la forma literaria que tienen esos libros. Porque la Biblia tiene una belleza, una multiforme literatura. Hay historias, hay parábolas, hay enseñanzas de profecías, de sabiduría. Y entonces, habiendo entendido eso primeramente, ahí vamos a saber cómo acercarnos y ahí vamos a ver cómo interpretarlo. Porque no toda la Biblia, los 66 libros de la Biblia, debemos interpretarlo solamente de una misma manera. Totalmente. De hecho, creo que Proverbios tiene una ventaja más que una desventaja, porque muchos dicen, ¿cómo vamos a entender Proverbios? Y Gordon Fee, que es un famoso comentarista también, dice que muchas veces nosotros encontramos desventaja y problemas en algo que en realidad es sencillo. Cuando nosotros vemos Proverbios, Proverbios está escrito en prosas. ¿Qué quiere decir eso? Son sencillamente frases sabias que vos podés leerla, entenderla, y ellas pueden servir de inspiración para tu vida. Y la ventaja que tenés es que vos te podés levantar una mañana y leer un versículo y no hace falta que te preocupes tanto porque no tiene un contexto anterior y posterior. Esa frase está aislada y puede bastar para darte inspiración. No es, por ejemplo, como Lucas o como los evangelios o como los libros proféticos donde vos no podés agarrar un versículo, un solo versículo, hacer tu devocional mañanero con un solo versículo y no tenés idea del propósito del libro, la intención del autor, el contexto del capítulo, el contexto del libro en general y un montón de cosas. Eso sí es más complejo estudiar. Pero Proverbios, hacer como temas aislados, diferentes temas en pocos versículos y en varios versículos, tiene una ventaja para estudiar. Porque eso sí te puede servir para inspirarte con un solo versículo y una sola frase que puedas entender a la luz de toda la Biblia, obviamente. Y ya concluyendo, hermano, lo que es Proverbios. Pero es que qué apasionante es, de verdad, qué apasionante. Por eso también con Jorge le alentamos, hermanos queridos, que estudien profundamente y ya entendiendo estos grandes principios a grandes rasgos que estamos dando, estamos seguros que son como herramientas que de alguna manera le van a poder ayudar para que ustedes puedan gozarse mejor en lo que están aprendiendo del Señor y de su palabra. Porque como ya estamos diciendo, acuérdense lo que dice 2 Timoteo 3.16, toda la Escritura fue inspirada por Dios. Y eso incluye Proverbios y Eclesiastes. Y vos sabés, Jorge, que así entre paréntesis, más también lo que voy a decir, estaba escuchando esta semana que alguien decía, como decía, hablen en sus iglesias y defiendan al Antiguo Testamento. No dejen que en sus iglesias se deje de lado el Antiguo Testamento. Recuérdense, el Antiguo Testamento es la Palabra de Dios. ¿Y qué va la gloria a Dios por eso? Porque nuestros pastores están predicando mucho el Antiguo Testamento. Estamos nosotros en la Biblia 3.6.5, estamos intentando acercarnos más al Antiguo Testamento, entender, comprender. Y gloria a Dios porque estas son palabras dadas para el creyente. El pastor Emilio está predicando sobre Saúl, por ejemplo, en la historia del Génesis. Y todo es para nuestra santificación, para nuestro crecimiento, para conocer más a Cristo y el plan soberano del Señor. Y no sé si continuamos, Eclesiastes o Carlos, hacemos ese corte o como para el sorteo. ¿Hay una hora de teatro, Carlos? De lanzada, Carlos, no sabía. No, no, un rap de ahí de misa, no, de dos minutos. No quiero un pequeño teatro, pero el misa ya arrepentido, el misa cristiano ya, ya no. Segunda parte. Bueno, continuamos entonces, Carlos. Bueno. Vamos a continuar entonces, Jorge, querido, Eclesiastes. ¿Qué puede decir de eso? Libro pesimista, depresivo en todos los sentidos. Bueno, eso no es Eclesiastes. De hecho, creo que estuvimos de acuerdo con una frase que elegimos. Vos lo anotaste y yo también lo anoté. Sí. Y cuando nos dijimos allá en la oficina, esto es lo que yo pienso de Eclesiastes, es exactamente la misma palabra. Se piensa que Eclesiastes es pesimista, depresivo, todo es vanidad. Entonces, como decía un predicador que no predica el Evangelio y no es un predicador sano, decía, bueno, si todo es vanidad, sé vanidoso con estilo. No, ese tampoco es el mensaje de Eclesiastes. Entonces, más que un libro pesimista, depresivo, donde parece que todo es nebuloso, donde parece que todo es malo, en realidad, Proverbios, ¿qué es, Cristian? ¿Eclesiastes, qué es? Es un libro realista. Realista. Esa es la palabra. Cuando Jorge me dijo eso, yo le dije eso así tipo, ese Spiderman así, lo caímos en la misma idea. Realista. Es así, porque tenemos que partir también de esa idea que muchas veces hay mucho prejuicio sobre Eclesiastes, hay muchas ideas formadas, y más todavía si usted entra en internet, yo estaba leyendo esta semana, hay muchas cosas, ideas erradas sobre lo que es Eclesiastes. Y nosotros podemos caer también por ese lado, por eso es necesario no tener una lectura superficial de lo que es Eclesiastes, sino adentrarnos profundamente, y van a ver toda la gloria que hay en ese libro. Una de las frases más conocidas de Eclesiastes, que se cita 38 veces y probablemente más luego incluso, es vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Así lo, boom, ahí cierra. ¿Y qué significa vanidad de vanidades? Probablemente significa que la vanidad se refiere a que es fugaz, que todo lo que vivimos en esta vida es transitorio, es pasajero y luego termina. Esa es probablemente la idea que está expresando el autor Eclesiastes, que creemos que es Salomón, que todo es rápido y termina y se esfuma. Así como dice ya Santiago también, aparece la neblina, así en nuestra vida como una neblina que aparece un rato y luego, ¿qué? Se esfuma, termino. Y entonces muchos creen que es un libro pesimista, pero estamos diciendo que en realidad es un libro realista y brinda una imagen de lo pasajero y sin sentido de la vida. Pero, hay un pero que te vamos a agregar obviamente en cuanto a eso, sería sin sentido y pasajero si no hubiese una eternidad, si no hubiese un Dios único y verdadero. Porque qué sentido tendría, poniéndonos nosotros en el lugar de Eclesiastes, en el autor, qué sentido tendría esta vida si no hubiese un más allá o una eternidad con el Señor. ¿Cuál sería el sentido de todo esto? Eso es lo que más o menos él se está planteando, ¿verdad? Totalmente, y creo que no es algo que lo reconoce solamente en Salomón, sino que es algo que lo reconocen incluso los mismos pensadores ateos. Por ejemplo, un famoso existencialista decía, a menos que demos por hecho la existencia de Dios y una eternidad, la vida no tiene sentido. Eso no lo dijo un cristiano, lo dijo un ateo. Y otro cristiano, otro ateo, perdón, famoso ateo existencialista también canalizó la realidad de la vida, no habiendo Dios, entonces todo es absurdo, dijo lo siguiente. A menos que no haya vida después de la muerte, todo se vuelve de la siguiente forma, una broma pesada. ¿Y cuál es el fin del hombre? El fin del hombre no es la vida, su regalo es el suicidio. ¿Quién está diciendo eso? Está diciendo un hombre que no es cristiano. ¿Por qué? Porque observó la vida pasajera, como está diciendo Cristian, los sufrimientos que hay. Cuando tu corazón empieza a latir sin preguntarte y sin preguntarte va a parar. Cuando tenés una vida que en un segundo se te puede esfumar, todo es vanidad, sobre todo cuando nada trajiste a este mundo y por ende, nada vas a llevar. Y creo que es algo que se ve claramente también en el autor, porque es un autor que no solamente fue inspirado por Dios, sino que también su misma experiencia habla y es Salomón. Y mira lo que dice el capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente. Miré luego, miré yo luego todas las obras que había hecho con mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí, la conclusión, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Es decir, sin provecho en vista a la trascendencia que es, la eternidad. Por eso creo que una definición correcta de vanidad también es sin trascendencia, algo que no trasciende más allá del sol. Entonces, cuando leemos Esclesiastes, también debemos tener el concepto de que es Salomón haciéndose como un análisis reflexivo de lo que es su vida en base a su experiencia. Sí, ya lo dicen los teólogos. Viéndolos desde su perspectiva. Y, por ejemplo, Eclesiastes 1, 12, 13 dice, Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Y a partir de ahí, entonces, el autor empieza a hablar de cuál es su experiencia en esta vida. Probé los mejores vinos, las mejores comidas, estuve con muchas mujeres, hice esto, tuve muchas riquezas. Pero me doy cuenta, qué pasajero esto es. Esto sí que es vanidad de vanidades, decía. Pero también, Jorge, cuando uno está leyendo Esclesiastes, yo hoy estaba, de hecho, la semana pasada y hoy otra vez leí todo el libro que tiene, 12 capítulos nada más, cortito. Fui marcando también que hay muchas enseñanzas que tienen una connotación positiva de lo que es la vida y su visión de quién es Dios. Por eso, nuevamente, si nosotros ya hacemos un juicio a priori y luego, no, todo es pesimista, ya vamos a malinterpretarlo. Pero, por ejemplo, les leo un versículo y una idea que se expresa en otras partes del libro, por ejemplo. Es demasiado glorioso eso, porque esta idea se repite en nuestras partes. ¿Y qué es lo que yo quiero enfatizar en cuanto a eso? Que el autor de Esclesiastes reconoce que las alegrías y los mayores goces y placeres que el hombre pueda disfrutar en esta vida, de una manera sana y santa, vienen de Dios mismo. Así mismo. Incluso podemos llegar a decir que el libro de Esclesiastes no solamente es un libro que presenta los problemas o la problemática que hay en una vida intrascendencia, sino que también es de ánimo. O sea, es una exhortación, es un ánimo para que tu vida pueda tener sentido. El fin de Esclesiastes no es aprobar una vida sin sentido, sino que su fin es mostrarte cuál es la vida que tiene sentido. Por ejemplo, dice, en el capítulo 12, versículo 1, es una exhortación a los jóvenes, un famoso versículo. Por ejemplo, en el Día de la Amistad Famoso se comparte mucho este texto. En el Día de la Juventud, perdón, se comparte mucho el texto. Dice, Eclesiastes 12, 1, dice, acuérdate de tu creador. Bueno, esa es una recomendación. En los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En pocas palabras, Spurgeon, por ejemplo, decía sobre este pasaje que habla de servirle a Dios con la fuerza de tu juventud. Porque va a llegar un momento donde ya no vas a tener fuerza, la vejes, entonces lo mejor que puede hacer el joven en este tiempo no es visitar todo el tiempo TikTok, sino desgastarte, como decía Spurgeon, desgastar toda tu fuerza para servir a Dios hoy. Eso es lo que te va a dar contentamiento mañana. Y hay otro texto de ánimo, que es el famoso fin del discurso, el capítulo 12, versículo 13, donde dice, el fin de todo discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Al principio, vanidad de vanidades, que es el todo del hombre, lo único a trascender, temela a Dios y guarda sus mandamientos. Es un libro de ánimo también. Así mismo es. Y está, aparte de, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, otro versículo conocido es, todo lo hizo el monso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, refiriéndose a los hombres. Nuevamente ahí vemos cómo tiene un carácter reflexivo y introspectivo de alguna manera acá el autor en todo lo que está hablando. Y quiero seguirte destacando los versículos de las enseñanzas positivas y de gran alegría y aliento que tiene Eclesiastes. Por ejemplo, otro, así pues, he visto, capítulo 3, versículo 22, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo porque esta es su parte. Porque, ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Nuevamente, ahí se está destacando que el hombre puede gozarse en esta vida y el hombre que se goza en esta vida, así como la palabra de Dios le manda, debe reconocer que esos días de alegría, todos vienen de él. Y hay un versículo que quiero nuevamente también destacar, el versículo 14 del capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14, dice así. En el día del bien, goza del bien y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hay mucha sabiduría en cuanto a esto. Si hoy vos estás un día en que te sentís con salud, pleno, bendecido, alegre, estás muy contento con todo lo que está pasando en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu ministerio y todo lo que sea, ¿qué te está enseñando Ecclesiastes? Alegrate y alegrate en gran manera y sabé que todo viene de Dios porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Nuevamente, yo considero que de alguna manera este es como la teología de la alegría que nos está llamando Ecclesiastes a gozarnos plenamente en esta vida. Si vos sos una persona que tiene dinero y querés comer en el mejor restaurante Asunción, anda a comer y disfruta para la gloria de Dios. Y reconoce, Señor, te doy gracias por estos alimentos, te doy gracias porque vos me diste la fuerza y la sabiduría para hacer las riquezas y yo me gozo en este día y reconozco que esto viene todo de ti. Y así le está glorificando y honrando a Dios. Es demasiado práctico, extremadamente práctico es. Y aquel que está en un día mal lo que tiene que hacer, en un día de la adversidad, considera. Otro consejo bastante sabio que nos está dando. Y otra vez quiero leer algo conocido, Jorge. Dice así, Ecclesiastes capítulo 7, versículo 2. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete porque aquello es el fin de todos los hombres. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Es decir, va a pensar y va a reflexionar sobre ese fin que todo hombre va a experimentar alguna vez. O sea que hay otra vez sabiduría en cuanto a eso. En vez de irte enlazado con los muchachos, que está bien por cierto, gozate. Tené en cuenta también en irte a casas del luto. O donde hay velorios, donde hay personas enfermas. Anda ahí. Porque vas a ser muy sabio de tu parte. Porque ahí vas a tener un corazón reflexivo. Y vas a decir, wow, este va a ser mi fin algún día. Y eso te va a hacer tener una vida más reflexiva y una vida más conforma a la palabra del Señor. De más contentamiento también tengo yo. Porque creo que cuando vos pensás acerca de la finitud de tu vida, empezás a valorar aquellas cosas que son trascendentes, las cuales nunca te van a faltar, por ejemplo. Las cosas trascendentes al creyente nunca le faltan. Las cosas de este mundo son pasajeras y te pueden faltar, pero las trascendentes nunca. Como decía Pablo, hasta el hombre exterior se puede desgastar, pero el hombre interior siempre va a estar en crecimiento y va a estar fortaleciéndose. Entonces podríamos resumir y decir entonces que Ecclesiastes es un llamado a la reflexión. De hecho, un famoso predicador decía que todo el contenido de Ecclesiastes es análogo a aquella famosa declaración de Cristo que decía ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Nuevamente, una competencia entre aquello que es temporal y efímero con lo trascendente que es el alma. En pocas palabras, vos lees Ecclesiastes y tenés que sentarte un rato y pensar ¿Va de sentido oré con la vida? Vamos a decir, esa frase va de sentido. ¿Qué sentido tiene la vida si es que Dios no está en la ecuación? ¿Qué sentido tiene la vida si es que yo no estoy en perspectiva, en donde yo no pongo en balanza las cosas que realmente importan, que son los mandamientos de Dios? Y si yo hoy tengo la oportunidad de estar bendecido, como decía Cristian, híjole, incluso ahí Dios está. Dios tiene que seguir siendo el centro. Yo tengo que darle gracias a Él. Y también reflexionar así con el principio que estuvo nombrando. Jorge, y vos que ya estás por casarte dentro de poco, él se casa en octubre. Y para los casados también. Acá hay un versículo para los casados. Capítulo 9, versículo 9. Voy a marcar ya. Hay una mujer acá por si se cae. Dice así, goza de la vida con la mujer que amas. Pero cuesta con este tema, no es tan fácil nada. Pero, gloria a Dios. Esto para mí es profecía reciente. Así que estaba reciente. Y nuevamente, Eclesiastes, el libro considerado pesimista, otra vez enfatiza que hay que gozarse en esta vida. Comida, bebida, en tu trabajo, ahora tu mujer, anda y gozate plenamente. Y ese es un llamado que tenemos también ya los casados y los futuros casados, Jorge, querido. Y como estaba diciendo Jorge, yo considero que Eclesiastes, estaba meditando hoy, es quizás uno de los libros más evangelísticos que existe en la Biblia. Y te digo por qué creo eso. Porque te lleva a encontrarte con la realidad de que este mundo es muy pasajero, que esta vida sin el Señor no tiene ningún tipo de sentido. Y nos lleva a comprender Eclesiastes también que el verdadero gozo del creyente o del hombre, la persona en sí, la verdadera plenitud solamente se va a poder encontrar en Cristo Jesús. No hay otra manera. No vas a poder encontrar tu plenitud en tu trabajo, en tu profesión. No vas a poder encontrar plenitud en todo lo que vos hagas ni en tu pareja. No, Eclesiastes te lleva a pensar, wow, tengo que mirar más allá de todo esto. Definitivamente no soy feliz en esta vida. Amén. Creo que Nancy Piercy, que es una famosa filósofa y apologista cristiana, comenta sobre Eclesiastes y dice lo siguiente, tiene un efecto doble el escrito de Eclesiastes. Para el creyente, su factor de discipulado es lo siguiente, Eclesiastes ofrece al cristiano una oportunidad de entender el vacío y la desesperación con la que luchan aquellos que no conocen a Dios. Y por lo tanto, vos podés gozarte en tu fe salvadora. Ahora, en cuanto a los no creyentes, el propósito evangelístico dice que aquellos que no tienen una fe salvadora se enfrentan con una vida que en última instancia terminará y se volverá irrelevante. Lo que reconocieron los filósofos ateos que estuve citando. Si no hay salvación y no hay Dios y no hay eternidad, entonces no solo la vida no tiene sentido, sino que tampoco la muerte tiene sentido, tampoco hay un propósito, tampoco hay dirección para ella. No existe norte, no existe sur, no existe una línea recta ni una línea torcida. ¿Por qué? Porque Dios no está en la ecuación. Por lo tanto, dice Nancy Peirce, el mundo bajo el sol, aparte de Dios, es sencillamente frustrante, cruel, injusto, breve y carente de sentido. Pero con Cristo, la vida no es sino una sombra de las glorias por venir, en donde en esta vida gozas de las bendiciones que el Señor te provee y en el cielo, que solo es accesible a través de Él, tendrás gozo eterno. Ahí se resume todo el escrito de Cristiastes. Amén.